He puesto mil chapas ya, escena que hace, escena que chapa, que los técnicos todos... Oye, oye, dile esto, ¿no? Bukele, ahora la última... Todavía no se le soltaba, pero bukele. A ver, a ver, ¿qué pasa con Joel? Acá dice esto. ¡Oh, y tiene que leer! Mejor vamos a ver. Joel seguirá sufriendo por Dalila, mejor vamos a ver qué es lo que dice, qué es lo que está pasando con el personaje. ¿A qué me traen? ¿A qué me traen? La separación con Dalila parece no haberle chocado a Joel González. El Iguelera, quien le da vida al niño cara de pez, parece tener la respuesta. Creo que está un poco más recuperado, ¿no? Ya la vida continúa, bueno, ha sido una relación entre todo corta, creo yo, ¿no? No tan larga, pero sí la ha movido, pues, ¿no? Pero no había necesidad de hacer brujería, ¿no? Ella en presencia nomás ya embrujaba a cualquiera. Aunque por las características de su personaje, ¿no sería extraño que la sensual Dalila regrese por las lomas? Yo creo que Joel deja huella y algo debe haber movido en ella, que así nomás no se va a quedar. Yo creo que va a volver. No sé por qué ni para qué, pero en algún momento va a volver. Y aparte le necesita un trabajo chévere. Sobre la relación entre Macarena y Bernardo, Joel haría de las suyas. De un momento a otro el actor Oscar Yepes. Ya se ganó varios apodos. Le he puesto mil chapas ya. Escena que hace, escena que chapa. Es que los técnicos, todos, oye, oye, dile esto, ¿no? Bukele, ahora la última, todavía no se le soltaba, pero Bukele dice, el presidente de El Salvador, ¿cómo va a ser? Un aire, ¿no? La gente, oh, girafaleón, girafales. No, pero mi compadre tiene correa y buenísima onda el pata, buenísima onda. Muy buen actor, sí, o sea, también lo hemos acogido de muy buena manera. Mi compadre está contento, ¿no? Y también está haciendo buena chamba, ¿no? Joel sigue impresionado luego de ver a su mamá Charito en ese calendario. Según Mónica dice que tenía mejores fotos todavía. Y dice, ay, han puesto la más Monse, imagínense. ¿Cómo va a ser? Es como Mónica preciosa, ¿no? Sí. Mi madre. Yo a ella la veo y le digo, madre, ¿no? Ay, mi madre, le digo. No, linda, no hay quien me pregunta a mí en la calle o en la familia, en una reunión. Oye, ¿y tu vieja? Oye, ¿qué pasa? No, 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 la Charito. Ah, todos se mueren por Mónica. Ustedes todos están ahí cuando su hija y me están diciendo, ¿qué hemos hecho? Imagínate. Esa ha sido una palomillada de uno de los directores, Coquitapia, ¿no? Ay, qué es serio. Ustedes hagan así nomás. Bueno, imagínate, ¿no? Erika está feliz porque su amiga y compañera Magdiel Lugas ya regresó a las grabaciones. Bueno, Magdiel estuvo de licencia un tiempito porque tenía que hacerse una intervención, ¿no? Por tema de salud, pero ya está, ¿no? Ya está la chorata con nosotros, ya grabando, operativa y con las ganas de siempre, ¿no? De divertirse. Siempre hace falta, ¿no? Porque es un huracán Magdiel, ¿no? Magdiel viene, ah, ¿cómo están? Todos ahí, ¿no? Ya desde que pisa acá ya está en Teresita. Todos estamos en personajes y nos divertimos, ¿no? Hacía falta, de hecho, un montón, ¿no? Para los que me conocen, me representa. ¿Cómo va a decir? No tiene ni un mes. Es que Chocó... Te amo. Me amo. ¿Qué hacer? Por las, por las. Chocó se encamota muy rápido, quiere muy rápido. Y luego... Fácil de enamorar. Y luego, este, está sujeto. Termina en terapia. Termina en terapia. Pero la terapia es buena, amigo. Yo lo sé, pero... Es una buena inversión para ti. Pero, pero, o sea, con más citas, que se hace así... Escúchame, en 20 años estás resuelto. En 20 años estás resuelto. Tú confía en mí. Me quedan 18. Más o menos. Eso que no somos tan lejos. No, pero escúchame, es bueno. Oye, fuera de vainas a todas las señitos que están ahorita viéndonos, de verdad, la terapia no saben cómo te puede ayudar. Sí. En general, en general, en todo momento. ¿Sabes qué, Chocita? Lo que pasa es que la terapia es un lujo para quienes pueden pagarla. Sí, que se pueden. Porque no hay seguro que te lo cubra. Y la salud mental está descuidada aquí y en el mundo entero. No hay seguro que cubra. Y eso es vital para poder funcionar en la vida. En todo, en todo. No hay seguro que cubra. 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 No hay seguro que cubra.